Hola, soy Giovanna. Un consejo rápido hoy sobre la pasta. Aquí tengo espagueti. Lo cociné como siempre lo hago, pero seguida le añadí hielo para que estuviera bien frío y lo guardé en un contéiner plástico o podemos utilizar una bolsa. Guardé en la nevera hasta 5 días. Un momento de cocina rápida, un poquito de chorizo, un poquito de pollo, ajo, cebollas, tomates ya cortados, rostizados, un poquito de hierbita y todo al sartén tenemos la comida de la noche. Consejo rápido con Giovanna. Guarda la pasta.